Vamos a ver qué pasa el domingo, no solamente qué pasa con el partido, sino sobre todo qué va a pasar frente a festejos que se pueden producir en el centro. Frente también a lo que pasó en el último partido, los disturbios y demás, se ha emitido un comunicado del Centro de Empleados de Comercio porque están pidiendo que cierren los comercios. Acá estamos hablando de todos los comercios que no son los incluidos en el rubro gastronómico que están nucleados en otro sindicato. Estamos con Fernando Ligorria, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, ¿cómo estamos? Sí, es así. Nosotros hemos solicitado a través de un comunicado y además trabajándolo previamente después del resultado del partido del día martes, que los locales comerciales se cierren por una cuestión de que más allá de la idiosincrasia futbolística que tenemos los argentinos, el momento histórico que vivimos, que la posibilidad de jugar una nueva final a esta selección, hay detrás fondo también una cuestión de seguridad para los empleados de comercio. no sólo para los empleados, sino también para los propietarios que han sufrido también, en algunos casos, daños materiales de esto. Entonces la solicitud es que cierren sus puertas para que puedan ver el partido en tranquilidad, con paz y después de haber escuchado también al Ejecutivo Provincial, que ha determinado una zona con más seguridad donde no va a poder transitar la gente, además, perdón, los vehículos, además del transporte público reducido, queremos garantizar de alguna manera que la sociedad entera esté cuidada ante estos desmanes. Ustedes pedían que cerraran directamente todo el día. ¿Qué tipo de respuesta han tenido desde diferentes sectores? Por ejemplo, supermercados o lo comercial. Bueno, el microcentro en general cierra todas sus puertas, los centros comerciales van a cerrar, le van a permitir a los locales cerrar las puertas, pero ponen a disposición el patio de comida que va a estar abierto para que los empleados puedan ver el partido en esos lugares. En el caso de los supermercados, van a hacer una apertura más temprana, es decir, van a abrir a las 7 de la mañana y van a hacer un corte entre medio. Algunos van a cerrar a las 11 y no vuelven a abrir, y otros cierran a las 11 y vuelven a abrir a las 17 horas. Es decir, que va a haber un tramo donde el empleado de comercio va a poder disfrutar del partido. Lo que solicitamos nosotros a raíz de estas respuestas es que le garanticen el transporte. Es decir, que aquel que tenga que ir y transportarse a su domicilio o viceversa, volver a las 17 horas, le respeten y cuiden que si no tienen transporte público y no asisten a su puesto de trabajo, no puedan tomar ninguna determinación legal porque no corresponde. Estamos hablando de un caso de fuerza mayor porque el Estado ha reducido el transporte. ¿Y que el empleador debería, por ejemplo, disponer de transporte privado para trasladar al empleado? ¿Cuáles son las alternativas? Sí, debería disponer del transporte privado o hacerlos transportar de alguna manera o respetar que si el trabajador no puede asistir, no tomar ningún tipo de sanción. Como, por ejemplo, se puede descontar los de presentismo o algo más que se pierda, digamos. Totalmente, no puede ni tener ninguna sanción de ningún tipo, no puede descontarle nada en la jornada que debería trabajar, al no poder asistir en un caso de fuerza mayor, la tiene que asumir el empleador. Bien, entonces, para pasar en limpio va a ser así, digamos, como usted nos decía, esa es la respuesta, han pedido ustedes que estén cerrados y lo que van a hacer es limitar directamente el horario de no atención. Exactamente. ¿Recordemos desde...? Desde las 11 a las 17 va a haber ese parate en la mayoría de los... Ahora hay que ver después el tema del transporte qué es lo que pasa. Totalmente, es así. Bien, bueno, muchas gracias. ¿En el otro partido tuvieron alguna complicación puntual con algún trabajador? Bueno, este planteo justamente viene por ahí porque tuvimos la lamentable noticia de que muchos de los que se transportaron en colectivos no pudieron llegar a sus destinos y además de eso, algunos sufrieron en estos desmanos alguna agresión derivada de esta situación. Entonces, ante esa experiencia queremos evitar que vuelvan a suceder estas cosas. Muchas gracias. No, por favor, que tengan buen día. Esta es la información que tenemos por el momento.